La infraestructura de dos instituciones educativas ubicadas en el distrito de Nuevo Chimbote serán empleadas como centros de aislamiento temporal para pacientes diagnosticados con el nuevo coronavirus. Este es el acuerdo al que se ha llegado luego de una reunión sostenida entre las autoridades de la Dirección Regional de Salud de Ancash y la Unidad de Gestión Educativa Local del Santa. Los colegios empleados para este fin serán el República Argentina y Augusto Salazar Bondi, ambos ubicados en el distrito de Nuevo Chimbote. En estos planteles se instalarán 20 camas de hospitalización para pacientes que desarrollen cuadros leves y moderados de COVID-19. La Municipalidad Distrital de Yanaguar, en Arequipa, puso hoy en marcha su plan contra la COVID-19 para enfrentar la segunda ola de la pandemia en este distrito arequipeño. El plan contempla, entre otras cosas, una lucha contra las denominadas fiestas COVID. Para ello, trabajará en coordinación con el Ejército y la Policía Nacional. También estarán fiscalizando el aforo de los diferentes centros comerciales. La Municipalidad Provincial de Trujillo inició este fin de semana la entrega de kits medicinales que busca hacer refrente a la pandemia del nuevo coronavirus desde el primer nivel de atención. Estas bolsas con medicina, que entre otros tendrá ivermequina y paracetamol, será entregado a todas las personas que se atiendan en los consultorios médicos rodantes que estarán por toda la ciudad. El alcalde de Trujillo, José Ruiz, ha afirmado que serán 100.000 de estas bolsas con medicina que se entregarán a la ciudadanía. El Gobierno Regional del Cusco anunció la entrega de 20.000 pulsioxímetros a juntas vecinales, comités de comunidades campesinas y establecimientos de salud para frenar el avance del COVID-19. También se darán mascarillas y protectores faciales, las cuales posibilitarán la prevención. El gobernador Jean-Paul Benavente García anunció que esta labor se cumplirá en las 13 provincias y 112 distritos de la región.